Esta pantalla simula un radar en una torre de control de un aeropuerto y este punto rojo, donde un controlador aéreo fija la mirada. Es una de las herramientas del nuevo Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada, un centro único en España, donde se estudia la carga de trabajo de estos operarios. Parámetros de la velocidad del movimiento indican la fatiga, por ejemplo. El diámetro que tiene la pupila indican también los recursos atencionales que tiene la persona en un momento determinado. Utilizan este aparato, el Eye Tracker, que permite conocer cómo se dilatan las pupilas para mejorar la atención o medir el cansancio de los controladores aéreos tras sus turnos de trabajo por la velocidad a la que se mueven sus ojos. Parte del ojo embriológicamente está conectada directamente al sistema nervioso central y por eso, fijándonos en lo que hace el ojo, en los movimientos, en la conducta que tiene el ojo, podemos nosotros detectar el estado atencional de la persona. El objetivo final es diseñar el puesto de trabajo idóneo para los controladores, un puesto en el que la concentración y la seguridad van de la mano y obtener así el mejor rendimiento posible en su gestión del tráfico aéreo. Intentar que cometa los menos errores posibles, que esté lo más satisfecho posible, que tenga la menor fatiga, eso es muy importante. En este estudio que realiza el Grupo de Investigación de Ergonomía Cognitiva de la Universidad de Granada participan controladores aéreos en activo, ingenieros aeronáuticos e informáticos.